Leopardo Leopardo Sous-titrage ST' 501 dentro de la calle de Capón, como tal, como les comenté, en los barrios altos, en el emblemático barrio altos de la ciudad de Lima. Para los que se preguntan cómo se originó el barrio chino, el barrio chino se originó más que todo por la fuerte afluencia de asiáticos provenientes de las provincias de China, de Sichuan y Canton, que se establecieron en el siglo XIX en esta parte de la ciudad de Lima. Y con el apoyo del gobierno de entonces, de la embajada china, se pudieron establecer aquí. Bien amigos, ya dentro de la calle Capón, el cual es el otro nombre con el cual es conocido el barrio chino de Lima, podemos encontrar este tipo de arquitectura. Allá al fondo está la portada o la entrada, el ingreso. Y podemos aquí observar un restaurante característico de la calle Capón. Es un restaurante tradicional chino. En el barrio chino de la ciudad de Lima podemos encontrar entidades bancarias con los caracteres en español y en mandarín. También podemos ver una entrada circular, una forma de espera y la gente pasando. Aquí podemos observar un chifa típico de la calle Capón, el chifatón quincen, la mazapana de publicidad, pero es uno de los más famosos aquí en la calle Capón. Al fondo podemos ver una agencia del Banco de Crédito del Perú con sus caracteres en español, en castellano y en chino mandarín. Aquí estamos observando la Interbank, también con sus caracteres en mandarín y en español. Y bien, ahora vamos acá a la Galería Comercial del Barrio Chino, que es la galería más importante aquí en la calle Capón. A ver qué podemos encontrar aquí. Vamos a ver qué podemos ver. En el fondo. En el fondo de corte. Tenemos estos duras con sus respectivos frescos. ¿Qué tenemos? Móviles. ¿Qué es lo que podemos encontrar? n Muchos objetos para las personas que les gustan este tipo de cosas, aquí tenemos los secretos del péndulo, magia con runas, libros, numerología, cábala, todo ello, como ser una bruja, etc. Tenemos aquí del cuenco tibetano, de los botulco, las piranzas, todo ese tipo de cosas esotéricas las pueden encontrar aquí. Y bien chicos, espero que hasta aquí les estés gustando el video, hoy estamos sucediendo por el barrio chino en la ciudad de Lima, y si no estás suscrito a mi canal, te invito a que lo hagas en este momento, activa la campanita de notificaciones que te vas a ir en la parte de abajo. Aquí podemos ver cuarzos, elefantes de piedra, un unicornio de piedra, pirámides, podemos encontrarlo de todo aquí en la de esta galería de la calle Capón. Cuadros, carteras, esencias. Aquí podemos encontrar piedras, cuarzos, amatistas, allí pueden observar el precio de cada uno de esas formas de amatismo. Por ejemplo, aquí tenemos una piedra, tenemos la pirita, un montón de locales. Aquí estamos dentro de la galería principal de la calle Capón. Padones chinos, ají. Y bien, aquí dentro de la calle Capón, en las galerías, podemos encontrar no solamente productos asiáticos, sino también de lo que serían productos turcos, de las indias, de todos esos países. Aquí también podemos encontrar sus ofertas para chicas, en el 5 hasta el 5, en el 7.50, esta turinita tiene dos ofertas. Oferta de 12, de 8, hay comerse aquí. Podemos ver unos puestos de inciensos. Tres por diez, ¿no? Sí, tres por diez. Puedes hacerme uno de canela, uno de sándalo, ¿tienes? Y de coco. Coco no tiene. Coco no, ¿eh? Frutos rojos. Ponche de frutos. Gracias, dame. Ponche de frutos. Aquí podemos encontrar varios objetos chinos, con temática china, como los ratos. De la suerte. Aquí tenemos móviles. Y muchas cosas. Tenemos una tienda de roja. Tenemos muchas tiendas, hay muchas tiendas aquí adentro, es la galería principal en la calle Capón. Más gatos chinos, o gatos de la suerte. Tenemos esta lámpara. No sé si esto es chino o turco. Parece turco. Aquí podemos ver jarrones chinos o losa china, con unos diseños muy característicos. Y muy bonitos. Hay varios jarrones. Y aquí en esta vitrina, vamos a observar más jarrones. Con diseños alegóricos a la china. Aquí podemos ver dragones. Hay todo elefantes. Hay un Buda aquí. Y bueno, ya estamos saliendo de la galería Capón, la galería principal, a las calles, posteros, a las calles aledaños. Que también, más o menos, tienen la misma temática de la calle principal, de la calle Capón. Sus negocios con sus caracteres en Shinomatarin. Y bueno, ya está, ya está. Como les comenté hace un momento, en el piso de la calle Capón están estas baldosas y además está todo el calendario chino con cada una de las figuras representativas del Zubiaco chino, el cual les voy a mostrar a continuación. Bien, por ejemplo aquí Meche y Toño siempre juntos. ¿Seguirán juntos? No lo sabemos, pero esta baldosa es del año 89. Allá Julia y Don Roa es un nacimiento. Aquí vemos a Rafael, Ivón y Yamile, Hernán Gutiérrez y Meryl y Mito del año 99. Todas las personas que decidieron inmortalizar aquí algún evento, como cumpleaños, bautizos, nacimientos, lo pudieron hacer aquí en la calle Capón. Por tan solo, 30 torres. Aquí estamos viendo bocaditos chinos de todos los presos. Un vino de todos los presos y de todos los tipos. Aquí estamos observando patos, porque puede ser patos. Un chancho. Aquí estamos observando decoración que podemos encontrar dentro de la calle Capón. Aquí tenemos la moneda de la suerte de cada animal del horóscopo chino. La cual lo puede encontrar aquí en la calle Capón. Y bien, ahora vamos a entrar al pasaje más interesante aquí en la calle Capón, que es mi pasaje favorito. Que te transporta justamente a China. Vamos a entrar. Estamos entrando en este momento. Aquí estamos observando. Esta calle es muy interesante siempre que vengo a la calle Capón. Y ingreso. Vamos a ver que encontramos aquí. Podemos encontrar productos chinos. Aquí estamos viendo bocaditos chinos. Muy famosos. Como el humai, el embajado de primavera, la empanada, el min bao. Vamos a ver que juego ahorita en un momento. Y les estaré grabando a ver mi reacción. A ver que nos parece. Y bueno, voy a probar mis siu mais. Aquí con salsa de ostión. Y bueno, ya vemos que aquí venden tofu. Vemos sus caracteres en mandarín. Y ya también podemos ver lo que sean los caracteres en mandarín. En chino mandarín. Aquí estamos viendo un cartel. Especialistas en asado. De pato, creo que. Y bueno, ahora sí voy a comer mi siu mais. Vamos a ver que tal está. Ahora sí voy a probar mi siu mais. Vamos a ver que tal está. Aquí hay varios productos asiáticos. Como legumbres. Estos eran estos rambos. Hay un montón de productos. Sí, uno. Hay otros. Hay otros. Los otros. Los otros bolivianos. Los otros. Los asiáticos. Estamos en pruebas aromáticas. Este. El té. 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 Y bueno, ahora vamos a coar. Bueno, en China no, porque en China siempre está en el barrio chino, pero en todo lo que va a ser chino, la vendré. Aquí en las galletitas vamos a ver. Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Un sol? ¿No? No, usted mismo lo haga, para que la suerte de usted más. ¿Ya? Ahora se... dos hoy. ¿No traes borosa? Dos, ahorita agarro la otra, vamos a ver qué dice... ¿Puedo poner la porosa? ¿Puedo poner la porosa? ¿Qué es el estragón? El estragón, Chama. No, trae estragón. Ya lo que dice. El amor es como una droga, pero no está prohibido. Son chinos, ¿no? Son coreanos. ¿Coreanos? Sí. ¿De qué sabor es? Esos sabores a durazno. ¿De durazno? Sí. ¿Cuánto está la bolsa? 10 soles papá, y trae 80 millones. ¿10 soles? Sí. ¿Y esos palos chinos? Los palos 5 soles, perdón. ¿Cómo lo ingresa? Sí. El de durazno es rico, el de uva también está rico. Sí. El de mantalas es rico. El de mantalas es rico. Es rico. Es rico. Es rico. ¿En serio? Sí. ¿Algo a seis? Sí. 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 Bueno, ya estamos yéndonos. Aquí estamos encontrando una cola para estos waffles, que son muy famosos. Sí. 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 La cola es enorme. Todo este montón de gente está esperando su waffles. Y bien, chicos, espero que hasta aquí les esté gustando el video. No olviden suscribirse al canal, porque es muy importante para poder seguir creando contenido de este video. Toda esta cola es para los waffles. Cosíamos, tips y roughs. Estamos viendo la sede del bambis. Cómo les he mencionado. Con sus caracteres en castellano y chino mandarín. C serviinas 3 Música ¡Gracias!